Resumen informativo del 26 Ayuntamiento de San Luis Río, Colorado. Funcionarios de la empresa de tecnología en computación, IBM, hicieron entrega al DIF municipal de 10 centros de cómputo interactivos, los cuales a su vez se entregaron a jardines de niños y estancias infantiles de este municipio. IBM, el DIF municipal y el municipio de San Luis Río, Colorado, coincidimos en señalar que la educación y la tecnología son los dos factores claves que impactarán en el futuro de la sociedad. Y que agradecemos muchísimo a la empresa IBM por este apoyo para nuestra comunidad, tanto de San Luis Río, Colorado como de nuestro año. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Definitivamente, darle mejores herramientas a los niños que estudian, que puedan aprender, no es solamente dotar de instrumentos novedosos para que el aprendizaje sea más fácil. Es garantizarles a ellos que en el paso a paso que dan en ese sistema educativo, pues puedan tener mejores resultados. Y fue el miércoles 4 de septiembre cuando se realizó una edición más del programa integral Ayuntamiento en tu Colonia. Esta vez se desarrolló en la Colonia Ruiz Cortines. El jueves 5 de septiembre el Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia festejó a los abuelitos sanluisinos con un festival artístico musical que se desarrolló en el Parque Tingolo. Con una inversión de 8 millones de pesos y la generación de 35 empleos, este 19 de septiembre abrirá sus puertas el asadero Las Brazas en Avenida Obregón y Calle 22. Fue el alcalde Leonardo Guillén Medina quien dio la bienvenida a esta nueva empresa San Luis Río, Colorado. Fue el viernes 6 de septiembre cuando integrantes del Comité Municipal contra las Adicciones y Violencia Intrafamiliar rindieron protesta estableciendo formalmente el compromiso de trabajar en la coordinación de acciones para prevenir y contrarrestar esta problemática que aqueja a la sociedad. Así como los acuerdos internacionales y cualquier reglamento relacionado con la materia de adicciones y violencia familiar. San Luis es uno de los municipios que tiene un centro de atención primaria de adicciones, que tiene las unidades y los centros de ayuda a un montón más, mejores organizados, de mayor efectividad en el Estado. Quiero agradecer a toda la sociedad que está aquí presente, que participa y que precisamente son el principal motor de esta convocatoria, de estas acciones que se están tomando para ofrecerle a todos los sanluisinos esas mejores condiciones de las ciudades. También en ese mismo acto se premió a los ganadores del concurso con motivo del Día Mundial de No Fumar. El viernes 6 de septiembre quedó integrado el Consejo Juvenil Municipal gracias a la respuesta de los jóvenes sanluisinos que se interesan en participar en actividades a favor de la comunidad. Que construya de la mano, como el gobierno municipal, propuestas, iniciativas y proyectos que beneficien a nuestra comunidad. En este ayuntamiento como integrantes del Consejo Juvenil Municipal. Presidente Municipal Leonardo Guillén Medina, acompañado de funcionarios municipales, hizo un recorrido por las áreas afectadas por la tromba que azotó este municipio el día viernes. Mi madre hizo los adobes. Ella los bateó en el sitio. La casa se fue hecho primero. Ella batió los adobes. Los hizo para la casa. Me da sentimientos porque... Porque ella fue la que batió todo para empezar la casa esta partida. Ella va allá. También es buscar la forma de cómo ayudarle a que salga aquí adelante del problema. Sí. De verdad. Así que... No, no, al contrario. Gracias a usted por el problema. De todo, bueno. Acuérdida. Les agradezco. A ustedes, gracias por la atención. Bendito gracias a ustedes. Ya ve. Ha hecho mucho por el pueblo. Y nunca desde que está usted. No van cambiando las cosas. Lo que dice lo cumple. Es que hay algo súper mediano. Gracias a todos. Que me van apoyando. Te lo agradezco. Gracias a ustedes. De verdad, de verdad. Y tranquilo. Ahorita hay que cuidarnos. ¿Veo con el cable ya? ¿Aquí es? No, no te viven. ¿Aquí en esta casa? ¿Aquí? 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 Es importante que el presidente también ande por las calles y ande las vueltas y mire la situación? ¿Aquí en la mano? ¿Aquí en la casa? Muchas gracias. Gracias a usted. Gracias. Para enfrentar las consecuencias de este mal tiempo que afectó a residentes de San Luis Río, Colorado, se coordinaron diferentes instancias de gobierno, como fue el caso de la Sedena, la Comisión Federal de Electricidad y dependencias del 26 ayuntamiento. Fue una tormenta que sí ha dejado varios daños severos en la infraestructura de la ciudad, en el tema de los servicios, que afortunadamente se han podido atender desde el día de ayer en la tarde, cuando estaba sucediendo el evento, las horas posteriores y que también afortunadamente en la coordinación con las autoridades, repito, federales y locales, pues se han podido obtener resultados favorables para contener algo que la naturaleza presentó en San Luis Río, Colorado, de manera inusual. Aquí nos informan que estadísticamente no se presentaban eventos como los de ayer, aproximadamente hace 24 años. En 1989 es el dato que se registra en tormentas similares con daños como los de ayer. Y nos vamos a presentar a las convicciones, porque queremos una misma meta que es, que es comenzar a dar un encuentro y es crear un periodo de vida. Muchas gracias. 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 Gracias.